de McLuhan. Ah, Jorge Lanata también. ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo estás? Qué hijo de puta, ¿eh? Che, se puede fumar acá, ¿no? ¿Se puede fumar? Pará, pará. ¿Vos me estás diciendo? Ah, la chiqui también. ¿Cuántos personajes, chicos? Hola, hola, hola. Estamos muy contentos acá en este que es un programa espectacular. Miren lo que son las joyas. Miren, esta me las trajo Moria del Paraguay. Son afanadas. Este besito, querido.